Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lina, gracias por estar aquí conmigo un videíto más y bueno por aquí empiezo mostrándoles lo que le mandé a mi hija Victoria de 10 añitos hoy para su merienda estuve enviando estos rollitos de jamón hechos con tortilla, una manzana y un yogur de tiendas de uno bueno amigos, les cuento que cuando ya se fueron todos me entró una lucha porque yo quería seguir durmiendo ay no, 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 pero luego de que me acuerdo de que la casa está así, no sé, parece como que no me quedo tan tranquila durmiendo a esa hora, pero créanme que me da ganas de volver a dormir y me despierto como a las 9, 10 de la mañana y a esa hora me pongo a hacer los oficios y obviamente me coge tarde para hacer el almuerzo y para salir en la tarde si tengo que hacer alguna vueltica, algún video que tengo que grabar, en fin, y hoy dije no, hoy no me voy a dormir hoy me voy a poner a grabarles para sencillamente Lina que tenía así como el canal un poquito abandonado y aparte voy a ponerme a hacer el aseo porque en la noche tengo un compromiso, mañana vamos a salir en fin, no voy a poder como que estos días estar juiciosa en la casa haciendo los quehaceres y así quedó la casa luego de que ya todos se fueron y me dejaron solita con mi perrito Max está desordenada, yo sé que me van a decir que somos desordenados y sí, aquí le estoy diciendo chao a la camita, chao, miren hasta me tomé mi café en la cama, es que de verdad no me quería parar a hacer nada nada, 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 solamente quería quedarme acostada pero dije no, no vamos a vencer esa flojera que mi amor, que y bueno voy a empezar aquí en mi habitación arreglándola porque bueno, ya saben que siempre se desordena algo siempre está por ahí algo mal puesto, algo está por ahí donde no va, entonces vamos primero a arreglar la cama y ahorita lo que voy a hacer es a terminar una tareita que empecé el día de ayer que estuve desocupando el recipiente donde yo guardo todas las medicinas imagínense que esa cajita que ya se las voy a mostrar estaba totalmente llena de medicamentos viejos pero del año quién sabe cuándo y yo dije no, o sea y tenía los medicamentos nuevos por ahí dando vuelta y la cajita de los medicamentos ocupada con medicamentos viejos, vencidos, en fin entonces dije no, voy a botar todo eso y lo que voy a hacer es guardar pues los medicamentos nuevos en esa cajita y la lavé, estuve organizando esos medicamentos nuevamente y bueno, ya tenía como que esa tareita pendiente y hoy la hice también les cuento que en mi video anterior de la cama de Eva me estuvieron dejando varios comentarios diciéndome que la cama de pronto se veía más bonita si le ponía más almohadas, si le ponía más cojines pero bueno, ya les voy a explicar qué pienso de eso por lo pronto, miren, aquí tengo mi velita de vainilla y no sé, siento que cuando yo prendo una velita de cualquier aroma yo siento que el ambiente se pone como más tranquilo a mí los aromas me relajan yo soy mucho de lo que siento en el ambiente de lo que me transmite, en fin entonces por eso prendí la velita y aquí empecé a darle al oficio de guardar esos medicamentos esas pastillas, hasta una bolsita de Trident me encontré y bueno, me empecé a comer un chicle también como para despejar mi mente y darle fuerza a este cuerpo porque lo que se venía, bueno, era ordenar y ordenar me estuvieron preguntando que por qué no me quedé con la cama de Eva y bueno, les cuento que yo soy embajadora de Eva y a mí me envían los productos que Eva pues trae nuevos aquí a Colombia y les cuento amigos que después de esta cama que les mostré viene otra que me encanta y bueno, no tengo espacio para tener tantas camas así que decidí cederle esta a una amiga y yo esperar la nueva cama que ustedes vieran es un espectáculo entonces, pero bueno, no sé exactamente cuándo vaya a llegar así que tuve la oportunidad de darle esta a mi amiga y lo hice y pues ella quedó súper contenta mejor dicho, es que ella se enamoró de esa cama ella la vio en fotos la vio en la página y dijo, no Lina, yo la quiero y yo le dije, bueno, dale y yo me quedo con la próxima que me llega bueno, aquí ya por fin terminé la tarea de guardar todos los medicamentos eran unas cajas de amoxacilina que le habían mandado a Victoria y ahí no sabían ni dónde poner esas cajas y bueno, lo que es el orden y la organización es tan primordial en una casa y sobre todo, esta casa mía que es tan pequeña también me estaban preguntando que si nosotros no teníamos televisor miren, este es el único televisor que hay en mi casa y es pequeñito y está en mi habitación nosotros, la verdad es que yo por lo menos, mi esposo y yo no vemos televisión y mis hijas bueno, si ven sus series en Netflix sus muñequitos y eso pero no es mucho porque no les da tanto tiempo más que todo como el fin de semana y aquí voy yo nuevamente con mi velita porque voy para mi segunda estancia en la casa que es el baño este baño está desordenado como ustedes no tienen idea de pronto no está tan sucio pero sí está súper desordenado lo que son los gabinetes ahí tengo dos repisas y tengo un gabinete superior y un gabinete inferior y eso hoy lo voy a limpiar lo voy a ordenar a depurar mejor dicho voy a botar todo lo que eso nos sirva porque uno se va acumulando y acumulando y acumulando miren, aquí estoy botando esta agua del balde que había trapeado como hace dos o tres días por eso hoy no voy a trapear solamente voy a barrer porque hace unos días atrás trapeé y la verdad es que no puedo estar haciendo tanta fuerza de hecho este baño lo lavé siento que no me agacho así como me agachaba antes y a veces creo que si no me agacho y me tiro en el piso a darle al inodoro o al piso no va a quedar limpio pero bueno igual en estos momentos hago lo que puedo me estoy cuidando porque ustedes saben que tengo ya un poquito más de dos meses de operada pero no puedo estar haciendo de pronto tanta, tanta cosa como hacía antes ahí vamos poco a poco recuperando pues las rutinas mías de ama de casa que son bastante extenuantes lo primero que voy a hacer con otra escoba diferente a la que barro en la casa es barrer en seco el baño no me gusta dejar ese mugre ahí y echarle agua arriba no tenía solamente un poquitico de cloros amigos se me ha olvidado comprar cloros y a mí sí me gusta lavar el baño con cloro y jabón detergente en polvo porque eso de lavarlo con solo vinagre no me cuadra yo sé que hay muchas personas que sí lo hacen pero yo no eso de echarle solamente vinagre y bicarbonato yo siento que eso no me queda limpio el baño así que yo soy más de cloro y detergente y ahorita les voy a mostrar otro producto que encontré en tienda Jara que es un limpiador de baños y la verdad es que yo no me caso con ningún producto para limpiar o sea yo en mis tours en mis videos donde voy en las tiendas voy mirando miren este es el limpiador de baños y cuando yo voy grabando los videos voy mirando esos productos y ahí los voy comprando y los voy usando o sea yo uso lo que sea que se me atraviese para lavar el baño para lavar el piso porque de verdad es que no soy de que un solo producto para siempre no miren con este limpiador o este si es un limpiador para baños limpio lo que son las paredes el inodoro todo todo prácticamente todo y lo voy rociando allí voy me gusta porque no es tan fuerte o sea no es un olor que me mejor dicho me haga toser o me haga estornudar no sino que es un aroma bastante suavecito pero siento que limpia aquí me estoy poniendo mis guantes porque no quiero que se me dañen mis uñitas y obviamente para proteger las manos con un cepillo bueno esto no es un cepillo esto es una esponja que ya tengo que cambiar amigos esta la tengo hace mucho tiempo y me ha salido súper buena del dollar city y ahí estoy talle que talle que talle estas paredes para que me queden limpiecitas pero al momento ya de agacharme pues no me agacho mucho y me ayudo más bien con la escoba y con esta otra esponja limpio el inodoro miren yo soy de las que me tiraba en el piso a limpiar el inodoro es que yo para limpiar el inodoro tengo que mejor dicho meterle la cabeza prácticamente ay no soy bien maniática con el inodoro pero ya no lo puedo hacer así bueno por lo pronto en este tiempo no tanto porque hay que cuidarse aquí estoy lavando el recipiente donde va el cepillo del inodoro que me gusta porque queda como oculto miren no se ve para nada y hasta decora el baño con ese mismo producto como les digo estoy limpiando todo el baño estoy aquí también tallando el lavamanos el mesoncito este que es en granitos y ahí estoy limpia que limpia por todos lados y bueno no se ustedes pero a mi me gusta dejar el baño unos minuticos con todo ese poco de productos como que para que hagan efecto no se creo yo que si yo le doy un tiempo a estos productos de que se penetren así en las superficies siento yo que van a quedar más limpias entonces yo lo que voy a hacer es dejar allí todo ahorita vengo y termino de arreglar lo que son los gabinetes pero lo que voy a dejar ahí es un ratico el baño de enjabonado para que se vaya desinfectando bien mientras tanto voy a arreglar las habitaciones de las niñas que bueno no están tan desordenadas porque ahí estoy con ellas batallando enseñándoles que por favor ordenen su habitación antes de irse no ha sido tarea fácil yo sé que ustedes me dicen que mi familia es desordenada que yo soy desordenada que nadie me ayuda que mi esposo y ya yo como que me cansé de defenderme y bueno piensen lo que quieran no puedo hacer nada igual esta es mi vida y yo creo que este canal lo dice todo sencillamente Lina no estoy dispuesta como a que aparentar una vida perfecta que no tengo entonces si ustedes quieren creer piensan que mi familia somos desordenados pues no hay nada que hacer así lo crees tú y yo lo que te puedo decir es que estamos en el proceso de ser un poco más ordenados aquí les dejé la habitación a las niñas apagó foco cierro puertas como quien dice ya por fin terminé aquí ahora me voy para la otra habitación que esta si está más desordenada porque la verdad es que Victoria le cuesta mucho amigos mucho levantarse en las mañanas ella como que tiene el sueño mucho más pesado que las otras dos niñas y ella mejor dicho me toca que pararla que hacerle cosquillas me toca ponerle a veces hasta mats para que le haga de todo para que esa niña se levante y eso vamos corriendo pilas ponte la ropa ponte los zapatos desayuna ay no de verdad ya yo quiero que sean vacaciones para que no estemos en esta correndilla entonces ahí ella no le da tiempo de arreglar su cama pero cuando viene de verdad que si la arregla porque ya le gusta mantener su camita ordenada ahí estuve recogiendo una ropita que coloqué en la ventana para que se secara barro rapidito esto y ya este cuarto como es tan pequeñito eso es rapidito y así quedó su habitación últimamente estoy colocando esta ropa a secar en el perchero cuando de pronto ya no tengo más espacio donde colocar ropa y recuerden amigos que yo vivo en un apartamento de 46 metros cuadrados así que entiendan que vivo en un espacio bastante reducido y bueno yo me ayudo con lo que sea para la organización para lo que yo más pueda en fin y este tendedero de verdad que me ha ayudado muchísimo lo coloco aquí en la sala a veces a veces lo coloco en el patiecito y aquí me traje mi velita nuevamente para la sala porque como les dije esa velita es de vainilla y eso aromatiza todo el ambiente aquí estoy limpiando la sala no estaba tan sucia como les dije ya yo había hecho aseo prácticamente esto lo estoy haciendo todos los días para que la casa se mantenga más ordenada y también poderles dar el ejemplo a las niñas porque a veces queremos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no estamos dando entonces estoy como tratando de yo también ser más ordenada para que ellas puedan pues tomar ese ejemplo ahí me vieron coger los cojines porque estuve lavándoles el forro y no los no los he sacado de la lavadora así que ahorita tengo que ponerme en esas y bueno también les iba a decir terminar la idea de por qué yo no coloco cojines ni más almohadas en mi cama la verdad es que no nos gusta ni a mi esposo ni a mí nosotros solamente con una almohada que tengamos es suficiente ahí me dieron en mi cama tener una almohada y un cojincito porque esa almohada la que no es de Ema porque esa que es como más pequeña no es de Ema esa la utilizo más que todo yo después de como que de la cirugía me gusta como colocarme una almohada en el abdomen no sé he quedado con esa con esa idea pero la verdad es que con una sola almohada de Ema que tú uses de verdad de verdad que tú tienes todo tu sueño tranquilo y no nos gusta además amigos que aquí en Barranquilla hace mucho calor y yo ver esa cama llena de almohadas de cojines no sé a mí eso me da mucho calor me tocaría quitarlos después y andar con todo ese reguero de cojines y almohadas ahí no sé no de pronto cuando tenga mi cama así quinsay mi cuarto grandísimo no sé eso sí créanme que voy a tener mis cojines mis almohadas porque de pronto los puedo quitar en la noche y colocarlos a un ladito pero en este cuarto tan pequeño la verdad es que no oigan me dieron que acostarme tirarme en el piso porque ahora Max ha cogido una maña una muy mala maña de estar llevándose cosas para debajo del mueble imagínense ahí había metido él hasta allá una concha de guinea ustedes pueden creer entonces tengo que estar acá ratito agachándome ahí para ver qué es lo que se lleva para allá ay no Dios mío este niño bueno miren ahí tengo el organizador de cepillos de dientes que le voy a echar agua caliente y lo voy a estar lavando y ahora me pasé para la cocina que ustedes saben que Dios mío cocina que no se ensuce que no se desordene es porque definitivamente nadie vive en esa casa así que mi cocina siempre está con platos siempre está ahí con algo que hacer de verdad que sí y bueno como les estaba diciendo ahorita yo no pretendo mostrarles una vida perfecta de hecho yo creo que mis videos no son para mujeres perfectamente ordenadas y organizadas yo creo que no si de verdad te molesta ver este desorden no veas nada amiga no seas masoquista como dicen por ahí no o sea tú mira lo que te trae paz lo que te trae tranquilidad y este video es para mujeres así como yo normalcitas realistas y que bueno estamos batallando con el orden la organización de una casa pequeña y con hijos pequeños aquí hice mi pausa amigos para tomarme mi agüita porque ya ya estaba bastante agitadita ya había hecho bastante para este punto y bueno aquí en el granito de la cocina estoy usando ese producto de la marca aromática del dollar city que es muy bueno y me ha gustado pero en un próximo video les haré una reseña completa así quedó la cocina así quedó la sala me encantó me da paz y tranquilidad pero bueno vamos a terminar la tareita del baño y el pasillo porque el pasillo también estaba sucio y bueno también estaba mojado debido al baño aquí lo que voy a hacer ahora es mi parte favorita y es echar agua no sé yo disfruto echar agua siento que ahí se va todas las impurezas todas las bacterias ahí se va todo lo que me es todo el mugre se va cuando uno echa agua y esta es la parte que más disfruto y no es que esté desperdiciando agua porque ahora yo creo que va a salir por ahí una decir que estoy desperdiciando agua amigos con que se lava el baño con agua ni modo no hay nada que hacer y no estoy desperdiciando agua aquí estoy lave que lave porque ya casi casi voy a estar terminando todas las tareas del día de hoy con el mismo limpiador para mesones de la marca aromatical voy a estar limpiando esta parte de acá de granito del baño y la verdad es que me gusta mucho este producto tiene un aroma así súper rico pero como les dije en un próximo video o de pronto por ahí tengo un short que se los puedo subir aquí a sencillamente lina donde les dejé como la reseña para este punto ya el baño estaba limpio ya le había sacado el jabón ya estaba todo limpiecito así que ahora me dispongo a arreglar estos gabinetes que tenía mucho pero mucho tiempo amigos que no les hacía una limpieza que no los depuraba que no botaba y bueno aquí estoy organizando limpiando porque uno si no hace esto a menudo se va llenando de potes vacíos de bolsitas en fin así que aquí estoy limpiando todo esto además de que imagínense tengo tres niñas y ellas usan también sus cositas para el cabello que para el rostro que una cosa que la otra en fin imagínense así que se nos vamos llenando de potecitos y más potecitos y más potecitos y bueno amigos yo espero que con este video te sientas motivada motivado a darle cariñito a tu casa como siempre les he dicho vive agradecida agradecido si vives en una casa grande en el campo en la finca en la ciudad en un edificio como yo mira no importa donde tú vivas no no te quejes no yo no sé hay personas que puede que tengan la casa más grande y aún así se quejan pueden que tengan el apartamento más pequeño pero también se quejan entonces como les digo yo yo no vivo en una casa gigante yo vivo en un apartamento pequeño y trato en lo posible de ponerlo bonito de organizarlo y lo hago desde la gratitud hacia Dios por la bendición tan grande de tener este apartamento propio pero no lo hago como porque me toca porque esto es lo que Dios me dio y ya no es de la gratitud de decirle señor gracias por el techo no importa si vives arrendada si vives en casa propia no importa la idea es que seamos agradecidos con lo que Dios nos permite en este momento vivir quizás más adelante Dios me dé una casa gigante una casa grande obviamente ya me va a tocar de pronto contratar a alguien porque imagínense yo termino cansada y eso que es este apartamento pequeño ahora imagínense una casa más grande pero bueno no importa el espacio es es primordial también y yo sé que de pronto una casa más grande voy a tener más comodidad pero no estoy esperando a tener esa comodidad para ser agradecida no importa donde esté yo le doy gracias a Dios y ese es mi mensaje en esta hora que de donde tú estás empieces a ser agradecida agradecido y empieces a darle amor y empieces a darle cariño a esa casita de pronto si tienes un lugar donde está todo sucio desordenado así como estaba mi cabinete del baño miren la cantidad de basura que saqué hay bote frasco pinta uñas hasta una diadema bolsitas mejor dicho hay bote de todo así que bueno dale cariñito dale amor a ese rinconcito en tu casa que necesita hoy tu atención ahí y le mando un saludo muy especial a todas mis amigas y amigos que hacen sus oficios de la casa y ponen mis videos porque por ahí me escriben Lina no te pierdas tanto que yo me motivo con tus videos de limpieza y los pongo ahí mientras cocino mientras lavo los platos en fin y yo ay que emoción que rico y bueno aquí estoy no se preocupen que aquí estoy dándole y dándole y dándole al contenido aquí en mis plataformas créanme que no es fácil pero aquí estoy y ya esta es mi parte hiper favorita y es pasarle la mopa al baño ay no yo soy feliz cuando ya paso esta mopa porque siento que ya terminé que ya todo se siente fresco que huele rico no les grabé pero yo le estuve agregando a la mopa un poco de suavizante con olor a manzana porque ya se me acabó el desinfectante entonces se me acabó el cloro y se me acabó el desinfectante son dos cositas que tengo que comprar y que ojalá no se me olviden y bueno miren aquí ya estuve también pasándole la mopa al pasillo que quedó también bien limpiecito estas mopas son espectaculares a mí me encantan estas del Dollar City y lo que me gusta es que bueno no me toca estar agachándome con como lo hacía con el trapero para escurrirlo sino que con esta mopa uno agrega un poquito de agua en el piso y ella limpia súper bien y me gusta también que recoge todos los pelos pelitos mugrecitos y la verdad es que queda el piso bien limpiecito aquí en el pasillo aquí en el pasillo es donde van los recipientes del agua y la comida del perro aunque yo quiero comprarle otros por ahí los vi en Instagram es como es como una basecita donde es como un como ay como se dice como un banquito y ahí está el agua y y la comidita o sea no quedan así como en el propio piso y miren así ya quedó el baño esto quedó limpiecito ah miren se me olvidó decirles que yo mis cremas de Delia tanto la hidratante como la de vitamina C las dejo afuera para acordarme todos los días y echármelas y así ya como toquecito final siempre siempre me gusta aplicarle algún aromatizante en este caso tengo estos de buen aire y creo que es de frutos rojos y frutos rojos y huele delicioso me gusta agregarlo así en el ambiente y ay no me encanta me encanta ojalá se esté así y permanezca así este baño por mucho tiempo pero bueno igual imagínense uno el baño lo utiliza más de una vez al día y más si somos tantos tantas personas usándolo pero la idea es mantenerlo así limpiecito por mucho tiempo ay amigos yo feliz de haber compartido mi mañana contigo de haber compartido mi rutina de limpieza así quedaron los gabinetes mucho más ordenados mucho más organizados me di cuenta que tengo tres botellas de alcohol en la casa y ni me había dado cuenta así que bueno aquí dejé todo bien organizadito por acá abajo tengo unos productos de limpieza ahí están los jabones de repuesto los papel higiénico ay en fin dejé todo bien bien limpiecito organizadito porque de verdad que esto transmite paz mental o sea el orden y la limpieza transmite en paz eso de tener la casa desordenada eso de verdad que eso estresa o sea eso el que diga que eso puede vivir así normal tranquilo yo creo que no gracias amigos por estar aquí no te olvides suscribirte chaito 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 chaito